La, 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 la La música es la prueba de que Lo invisible tan bello puede ser Creer y confiar no solo en lo material Creer y confiar no solo en lo material Y se manifestó un nuevo sentir Un nuevo color se manifestó Un nuevo sonido se manifestó La liberación Mira cómo se disuelven en el aire Se diluyen los problemas Se terminan los apegos y a verse Se diluyen los cadenas Y se manifestó Un nuevo sentir se manifestó Un nuevo color se manifestó Un nuevo sonido se manifestó La liberación Un nuevo sonido se manifestó La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andando en el pasto descalza Absorbiendo los rayos del sol Iluminatándome En un pasaje gris Rollaste la enramada al salir Tocaste mis labios secos Muy suave y lentamente te mordí Saltando en el campo amarillo Cayó tu cabeza en mis pies Me iluminó amándote ¡Eh! 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 Un pasaje gris Rollaste la enramada al salir Tocaste mis labios secos Muy suave y lentamente te mordí ¡Gracias! 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 Te estoy besando con el sonido Te amo, te amo, te amo, te amo Mi cuerpo se está congelando Esta noche negra me está matando Pero mi aura te sigue abrazando Te estoy besando Hasta lo que dure todo el infinito celeste ¿Quién es el dueño de los lagos? ¿Quién sabe pintar así los cielos? ¿Quién fue el creador de las flores? ¿Por qué los pájaros me arrullan? ¿Cuál es el centro de la tierra? Para pedirle que se guarde Todo el dolor y lo disuelva En sus cristales sanadores Oro despierto Soy un milagro Oro dormido Le hablo a la vida Amo las cumbres nevadas Y a los que me han despreciado Amo las cumbres nevadas Frío polar En la mente En la mente Escuchando Mi cerebro Renovando No Sonny 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 Son mágicas manos Hacen paisajes Con animales Música libres Con el salvaje Hacen pais 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 Historia, antigüedades modernas, abrazando el rayo en la tormenta, viva, ella me lleva a pasear, viva. Siente el entramado de la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Acostados sobre las estrellas, soñamos, cantamos con ellas. Los laberintos de la vida, siempre tienen la salida, viva. Siente el entramado de la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Soy la luz, soy la luz, soy la luz de mis ojos. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. Viva la vida, somos una red de energía, viva la vida. ¡Gracias! Ven con él ¡Gracias! En el cielo Si supiera cómo agradecer tanto amor 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 Si supiera cómo agradecer tanto amor